En estos días se filtró un video de una modelo venezolana llamada María José. No recuerdo el apellido, es como Gabriel, algo así. Y la verdad que de eso es lo que yo vengo hablando tanto tiempo. Señores, miren, no se dejen grabar. Hay un peligro inmenso en eso. Hoy en día, esa persona está bien contigo, pero mañana tú no sabes. Y no solo eso, no solo el daño que te puede hacer esa persona, ese teléfono o esa cámara, a esa persona se le puede perder. Está bien, supongamos que tú le tienes muchísima confianza, te dejaste grabar, pero no dejes que salga tu cara ni nada comprometido. Muchas personas, yo conozco muchas personas que se han grabado y me han llegado el video, y personas me han escrito, mira, se filtró un video mío, ¿qué debería hacer? Y yo, si no se te ve nada comprometedor, deja eso así. No te ponga las declaraciones ni nada. De verdad, ya, ya, los jóvenes, quizás ahora tú estás joven, no le ves importancia a eso, pero después, mañana, en un futuro, en una posición que tú estés, muchas personas, la verdad, en Latinoamérica somos muy moralistas, muchas personas ya por ese simple video no te van a respetar. Y siempre sale un maldadoso en un futuro que le enseñara, mira, esa era tu madre, mira, lo que le estaban haciendo, le estaban dando por el chiquito, le estaban burlándose. De verdad que no tiene ningún sentido eso, que tú ganas con hacer eso. Pero sí, la maldad existe y hay varias formas de que un video tuyo puede terminar filtrando. Ustedes quieren saber cuántos videos se le filtran a parejas y cuántas personas suben. Entren en cualquier página para adultos y escriban casero. Le van a salir cientos y cientos y cientos y cientos de miles de videos. Esos videos, al menos un 99% de todos esos videos, fueron filtrados por la pareja. Por la pareja después que terminaron, se le perdió el teléfono, alguien le sacó la memoria o simplemente a esa persona se lo mandó a alguien de confianza y esa persona lo vio y lo siguió divulgando. En algunos casos, a veces hay consecuencias, en otros casos no. Pero también en el caso de esa chica, tampoco descarto la hipótesis de que sea ella misma lo filtró. En Dominicana se da mucho eso, que parejas, personas filtran video por un tema de sonido. Por ejemplo, yo no sabía quién era ella y me mandaron el video, me mandaron su Instagram y yo fui y miré, yo dije, oh, mira quién es, no la conocía. Y hoy en día muchas personas, la chica en un día aumenta 15 mil seguidores solamente por el video. Por lo que en cierta parte es rentable para algunas personas, para otras no. Yo no le hago ventaja a esas cosas, más desventaja que otra cosa. Pero no es favorable esas cosas, ni siquiera usar ese recurso. Es mucho más favorable tú darle una tabaná a alguien y que alguien te grabe y después tú pidas disculpas. Pero que un video, no, 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 no. Y si la persona que lo hizo, si en verdad fue así, está muy mal. Está muy mal. Yo ese tipo de material no los comparto para adelante porque en verdad, dime, no, no quiero seguir corriendo la bola, no, no quiero aportar con esas cosas. Pero de verdad, piénsenlo dos veces antes de dejarse grabar. Procuren que no se vea nada comprometedor, que no se te vea un tatuaje, que no se te vea algo que solamente lo tienes tú. Ya que hoy en día eso no te importa, pero tú no sabes en un mañana. El mundo da mucha vuelta y es mientras menos cola uno tenga, que le pisen mucho mejor. Gracias.